Porque si alguien puede dar fe de la palabra del compromiso, fue Antonio José de Sucre. Si alguien puede hablar la historia de alguien, del enorme compromiso de un soldado, es Antonio José de Sucre. Venir aquí a este Estado a juramentar a un grupo de hombres y mujeres, que junto a ustedes, hermanos y hermanas, tenemos el compromiso de lograr una victoria aplastante el 21 de noviembre. No es cualquier victoria. Nosotros tenemos que ganar la gobernación y las 15 alcaldías. Ellos que peleen la medalla de plata si quieren. La medalla de oro es para la revolución bolivariana, es para el pueblo de Sucre. No es para ellos. Que peleen el subcampeonato, que los campeones somos los revolucionarios y las revolucionarias. Este comando tiene por nombre Aristóbulo Isturias Almeida. Un gran soldado, un gran hermano, un gran líder, un maestro, maestro de maestros, Aristóbulo. Aristóbulo, podemos definirlo con tres palabras. El amor que siempre podía prodigar, siempre andaba Aristóbulo. La alegría de Aristóbulo jamás lo vimos decaído, ni en los momentos más duros. Y la lealtad de Aristóbulo Isturias. A construir el día a día de lo que siente, de lo que padece mi pueblo. Aquí estamos, atendiendo el llamado a la renovación que ha llamado el presidente Nicolás Maduro. Aquí venimos a seguir fortaleciendo la unidad, fortaleciendo la unidad en Chávez, fortaleciendo la lealtad al pueblo y al presidente Nicolás Maduro. Hoy, quiero decirles que nosotros, a este soldado de la patria, siempre lo verán, leal, como un servidor de ustedes. Ordenen, pueblo de Sucre. Debo decirles que estamos en el camino correcto, escribiendo las páginas donde están, donde estamos, construyendo un proyecto a imagen y semejanza de ti muchacha, de ti mujer, de ti hombre, de ti niña, de ti abuelo.